bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer unos cócteles con vodka absolute fusion ya veréis espectaculares espectaculares muy facilitos de hacer venga que vamos a echar en la batidora vamos a echar 10 hojas de hierbabuena vale 10 hojitas de hierbabuena o menta también nos vale por ahí esto lo retiro con vuestro permiso unos tacos cinco tacos de piña vale una piñita hay cinco taquitos de piña 5 arándanos por ahí a ver que no lo veo bien desde aquí 5 arándanos y dos trocitos de chile chile de este picantito dos trocitos por ahí con permiso echa es un golpe de agua un golpecito de agua y vamos a batirlo para dejarlo líquido venga ahora cogemos un tubito de estos también nos puede valer una jeringuilla porque es la forma también aquí entra mucho la forma de servirlo vale entonces en un tubito de estos tipo de ensayo o una cosa de estas parecidas vale abrimos vamos a ponerle un coladorcito de acuerdo a ver si lo lo puedo hacer para que lo veáis bien y lo que hacemos es llenarlo lo llenamos fuera esto fuera vale y esto lo reservamos este tubito lo reserváis ahí vale que este tiene una manera de servirlo muy muy peculiar no sé si he dicho el nombre absoluto blu venga y vamos a continuar ahora un vaso bajo de estos tipo globo vale o tipo balón balón echamos unos hielitos venga unos hielitos al vaso con eso no vale y le vamos a echar de curacao azul tres cuartos de onza que son 22 mililitros tres cuartitos de onza y de vodka 11 y media 45 mililitros 30 y 15 45 mililitros coges esto a lavar un refresco de pomelo vale con gas refresquito de pomelo rellenamos y metemos este tubito que se sirve ahí se sirve así entonces lo que hacemos luego una vez que lo tenemos servido abrimos el tubito y echamos la mezcla dentro vale para que se mezcle con el curacao el vodka y el refresco de pomelo le ponemos una una hierbabuena por ahí para decorar y ahí tenemos el primero la primera receta absolut blue espero que os guste que lo probéis ya veréis tiene un sabor una vez que le hemos echado lo que tenemos en el tubo tiene un sabor espectacular pero se sirve de esta manera de acuerdo vamos a por más ahora nos vamos con el cóctel barsovia acordaros libros barman y red como están los libros espectaculares y suscribir o no vamos a llegar al milloncito de seguidores bueno ya llegaremos venga con telera ya llegaremos al millón ahí hay bien a ver pum si ahí está guapa se cae no te caigas que vamos a echarle jugo de naranja media onzita 15 mililitros de jugo de naranja muy mancha o no jugo de limón media onza 15 mililitros don barman don red o limpio es media oncita el barman más limpio de internet tres cuartos de onza jarabe de miel 22 mililitros tres cuartitos de onza ya sabéis jarabe de miel una parte de miel una parte de agua calenta y deshacéis la miel y dejáis enfriar y tenéis un jarabe de miel un vodka citrón que es un vodka cítrico que nos lleva once y media 45 mililitros soncita y media de vodka citrón cítrico 30 y 15 45 esto a lavar mermelada una mermelada de naranja si es amarga mejor porque le da un toque el toque amargo a este cóctel le sienta muy bien pero si no le echa es una mermelada de naranja normal y tabaré esto es una cucharadita por más o menos de café mira esta tiene esta tiene hasta trocitos de mermelada no quiere caer no quiere caer no quiero caer en las manos por aquí vamos a echar unos hielos unos hielitos ahí venga le damos un agitado por ahí agitadito rico 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 los días y las noches colador vamos a ponerle también un colador de usar un vaso bajo yo voy a usar una taza de metal pero este corte se puede servir en cualquier taza perdón que más falta echarle hielos unos hielitos a la taza y dos hielitos a la taza ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ponéis el coladorcito y esto fuera esto a lavar esto por ahí con vuestro permiso agarramos una cervecita bien fría por ahí y rellenamos mirar qué cóctel más sencillito de hacer y muy rico eh pero muy rico wow Varsovia vamos a coger yo lo voy a decorar mirar con una cuñita de de lima de acuerdo pues ahí tenéis espero que os guste un cóctel muy sencillo varsovia y muy rico eh hacerlo ya veréis ahora nos vamos con el absoluto venga absoluto rojo cinco frambuesas ahí cinco frambuesitas mirar dos rodajitas de pepino vale dos rodajas de pepino con permiso lo voy a pasar por aquí así no me estorba me puedo mover mejor maracuyá joder ahora me sale no preocupéis puré de maracuyá vale yo lo tengo congelado un puré de maracuyá lo podéis usar congelado si queréis eso es que a veces lo tengo congelado vale venga esto por aquí luego nos vamos con diez hojas de hierbabuena o menta vale os vale cualquiera de las dos hay muy poquita diferencia entre las dos un golpe de agua como hemos hecho con el otro hay un golpecito de agua y vamos a batirlo venga agarramos el tubito como hemos hecho en el otro vamos a abrirlo por ahí ponemos un colador podéis usar una jereguilla ya lo dije en el otro me parece así ahí venga que lo veáis lo echamos echamos la mezcla ahí esto fuera a lavar cerramos el tubo estoy aquí con los codos levantados venga echamos ahí el tubito lo ponemos ahí lo dejáis lo reserváis y vamos a preparar el vaso para echarlo de acuerdo venga vamos a por ello agarráis un vaso bajo esto lo dejamos por aquí guas se separan capas no pasa nada luego cuando se echa se mezcla todo venga unos hielitos al vaso pas 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 y pas eso no vale y que no va a llevar no va a llevar granadina media onzita que son 15 mililitros de granadina por ahí un bosca nos lleva una onza y media que son 45 mililitros onza y media 30 por ahí 15 15 onzita y media agarráis una soda de lima limón por ahí rellenamos luego ya sabéis y luego ya sabéis tenéis que coger el cacharrito lo abrimos y lo echamos por encima de acuerdo le ponemos ahí nuestro tubito de ensayo y le metemos una ramita de hierbabuena por ahí vale pues mirad ahí lo tenéis el absolute red espero que os guste que los disfrutéis que disfrutéis de este vídeo que os diviertas son controles muy sencillos de hacer y muy ricos y sobre todo y lo más importante que seáis felices chao